Ojerita que el frío provoca y movernos, hay que accionar, reactivarnos, Oni, que vamos a trabajar, ya está Javiercito aquí Ya está, ahora sí que ponernos bien calientitas, pero hacer ejercicio, no piensen otra cosa, ¿cómo estás Javier? Muy bien, muy contento de estar aquí y pues bueno, vamos a trabajar el hombro, que yo sé que a todas las chicas les interesa tener un buen hombro, porque es el marco de nuestro cuerpo Y a todas, ¿eh? Esto es algo que sí podemos hacer también nosotras las embarazadas, además de caminar y nadar, hombrito, muy bien conservarlo, ¿no? Para después, cuando ya nace, pues que uno no quede tan mal, ¿no? Así como tú, que vas muy bien, ¿no? Ay, qué lindo, Erick. Tú nomás vas a tener el bebé y vas a quedar con una figura. Ojalá, le voy a echar ganitas, te lo prometo. Claro que sí, Saria. Te dejo. Bien, gracias. Y bueno, a ustedes, señora linda que está en casita, llegó el momento de que se ejercite con nosotros y qué mejor que se levante de la cama, así es que quites el cobertor, llegó el momento de hacer ejercicio, de fortalecer nuestros músculos, hoy vamos a ocupar una liga. Una liga como esta, muchas personas ya tienen en casa, ya se han preparado o a veces ya empezaron a comprar ahí sus mancuernas. Yo le voy a pedir que se vaya haciendo de este equipo que es básico, que es muy económico y que encuentra en cualquier parte. Ahora, hasta en los supermercados ya encuentra también las ligas en el área deportiva, así es que le voy a pedir que si anda por ahí, también compre una. Y si no, pues bueno, utiliza algún producto, algo pesado para fortalecernos. Vamos a hacer lo siguiente el día de hoy. Para empezar, vamos a calentar, vamos a mover nuestros hombros hacia atrás y vamos a empezar a hacer este movimiento que con esto vamos a ir calentando. Por lo pronto yo le quiero decir a ustedes, señora, que nos invite a su casa porque todavía estamos esperando todos sus datos para que nos lancemos con toda la producción a hacer fit en tu casa. Si está en alguna parte de la república, pues ya veremos cómo nos lanzamos, aunque sea en autobús. Usted invite, nos es importante que nos esté invitando para que nosotros grabemos ahí nuestra sección y que trabajemos con toda su familia. Lo que queremos es estar cerca de usted. Ahora vamos a hacer circularmente hacia el frente para trabajar el hombro de esta manera. Eso es solamente el calentamiento y nos vamos al primero de los ejercicios. Vamos a hacer esto, vamos a tomar nuestra liga, vamos a sostener nuestro brazo izquierdo y el brazo derecho lo vamos a estirar como abriendo, como si fueran alas y vamos a levantar nuestro brazo hacia la derecha. Vamos a hacer 12 repeticiones y vamos a hacer 3 series. De esta manera trabajamos nuestro brazo derecho. Ahora voy a trabajar brazo izquierdo, levantamos a la altura de los hombros, bajamos y volvemos a subir. Este es el primer ejercicio. Rápidamente me voy al segundo porque tenemos muy poco tiempo y el segundo es de esta forma. Vamos a sostener nuestro brazo izquierdo en nuestra pierna derecha y vamos a levantar brazo derecho. Vamos a levantar a la altura de nuestro hombro. También vamos a hacer 12 repeticiones y vamos a hacer 3 series. Así estoy trabajando brazo derecho, ahora vamos a trabajar brazo izquierdo. Y le digo a usted que siga en contacto conmigo a través de mi Twitter que aparece en pantalla. Es arroba Javier guión bajo estrella. Estamos totalmente en vivo. Yo aquí ya tengo para estar contestando, para recibir sus mensajes. Así es que si tiene alguna duda estoy a sus órdenes. Siempre nos interesa pues que resolver todos los detalles. Ayer dimos una dieta, cualquier detalle. Quiero ir viendo cómo es su mejoría, cómo va avanzando. Así es que póngase en contacto conmigo. Por último vamos a estirar brazos. Lo hacemos hacia abajo y después hacia el frente. Estiramos ahí nuestros brazos. Y por último por atrás. Eso lo va a realizar. Si usted no tuvo tiempo, ahorita está haciendo alguna actividad. Está en la cocina pero nos está sintonizando. Le voy a pedir que lo haga más adelantito. Le va a quitar 15 o 20 minutitos. Pero usted va a fortalecer uno de sus músculos. Y si lo hace diario créanme que va a usted a notar una mejoría. La constancia es básica. Así es que no lo olvide. Mucho ánimo. Y recuerde que estoy esperando sus comentarios también y su invitación para ser fit en su casa. Bueno pues aquí en el estudio todo el mundo también ya se está ejercitando con nosotros. Espero que en casita también toda la gente se esté preparando. Aquí están los camarógrafos con toda la actitud. Eso debe de ser. Muy bien. Usted también tiene la mejor actitud. Así es que sintonícenos todas las mañanas. Recuerde mañana tengo el reto fit. Vamos a ver los avances. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Déjenme ver si puedo contestar alguna preguntita. Bueno, nos escriben de la ciudad de Veracruz. Nos dice la señora Tere que le gusta mucho la sección, que siempre está al pendiente de nosotros. Y que si le damos ejercicio para pierna. Claro que sí. Voy a prepararlo y el día de mañana tendremos pierna para que usted fortalezca y se vea muy bien. Bien, rápidamente nos vamos al otro lado del estudio con Doña José. Siga con nosotros. Vámonos Javiercito.